La trayectoria Hace algunos años, mi entrañable amigo Juan Alberto Badía habló sobre este tema en ocasión de recibir su premio a la trayectoria. Decía Juan, la trayectoria no es de un día al otro, es tramo a tramo. Cuando en sus comienzos le hicieron una nota y le preguntaron qué esperaba para su futuro, él respondió, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo. Mañana, sábado 15 de diciembre de 2018, la organización de un premio anual a gente de los medios me ha de galardonar con la rosa de platino a la trayectoria. A la distancia y parafraseando a mi querido amigo, hoy puedo decir que creo que logré tenerla. Quiero agradecer a la señora María Salomé, quien es la persona que instituye este premio, por tenerme siempre presente y, en este caso, por premiar mi trabajo de 40 tramos de vida, de 40 años de profesión que tanto amo. Vaya mi recuerdo para el maestro Badía y para don Ernesto Carlos Frid, que entre otras cosas se lo recordará por ser la voz de la aventura del hombre, que ambos fueron los impulsores de mi carrera. Y en ellos, saludar a todos mis maestros de la profesión, que hicieron posible que aprendiera algo de lo mucho que nuestro trabajo nos exige cada día. Como dijo en aquella oportunidad Juan, estoy feliz. Gracias.